Música Bueno mi gente, espero que estén bien, que hayan pasado un bonito fin de semana Hoy como siempre les traigo la información del nuevo evento, evento de creación de runas legendarias Como el título así lo dicen, una vez más con todo nos da la oportunidad de crear una runa legendaria como nosotros la queramos Para conseguir los puntos para crear esta runa y para mejorarla Necesitaríamos andar en las mazmorras o en las bestias Ya que los puntos se obtienen mediante el nivel de estrella que tenga su runa Y mediante la calidad de las piedras Recuerda que también hay una manera fácil de conseguir los puntos y es creando runas También la creación de runas cuenta como punto O sea que si tienes material para crear runas y no quieres estar farmeando mucho Puedes hacerlo creando la runa y te ahorra ese tiempo También leviando los mob ya que en los mapas te dan runas Aunque casi siempre son 4 estrellas pero van sumando O sea que también ahí puedes conseguir los puntos Primero antes de comenzar el evento tienes que programarte y saber cuál runa tú necesitas Y si tú sientes que no necesitas ninguna entonces yo te recomendaría que te crees Unas runas Violet o unas runas Wild ¿De cuáles? Valen te la puedes crear de HP Slow 4, Slow 6 Que siempre se van a usar En Wild también Y si tienes un perna y todavía no tienes una runa decente Slow 4 También te recomendaría que podías crearte una Wild de daño crítico Ya que son muy muy difíciles de salir Por lo menos a mí nunca me ha salido una En todo el tiempo que tengo jugando en el juego Entonces debes de saber que cuando elijas la runa no podrás darle para atrás O sea que tienes que estar decidido a qué vas a crear Luego sigamos con el paso número 2 En el cual tú vas a elegir qué número de runa es que tú vas a crear El primer paso es elegir la runa El segundo es qué tipo de slot El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, el 6 Sabiendo por ejemplo que el slot 1, el 3 y el 5 son slots que no cambian Pero por ejemplo el 2, tú puedes tenerlo de velocidad Puedes tenerlo de ataque, de HP o de defensa Por ciento y plano En el 4, puedes tenerlo de HP, de defensa, de daño Con por ciento o plano Y también puedes tenerlo de tasa crítica y de daño crítico En el 6, sabiendo que al igual que en el 2 y en el 4 Puedes tenerlo de ataque, de HP, de defensa Con por ciento o plano Y también te puedes escoger de resistencia y de precisión Pero como le dije Yo no me iría por ese lugar Yo lo elegiría de HP sí o sí Con por ciento Ya que son runas que siempre, siempre, siempre van a ser útiles Entonces, en el 3 Tú vas a elegir La propiedad principal Como le expliqué En cada slot sale diferente Entonces aquí es que tú la vas a elegir En el paso número 3 Tú vas a elegir eso ¿Cuál propiedad principal tú quieres? Si ese slot 2 La quieres de velocidad, de HP y así sucesivamente Entonces luego En el En el paso número 4 Que es este aquí abajo Aquí ya te va a salir La runa escogida Entonces Esa runa escogida Con los stack que te van a dar a la zara en la primera Tú lo vas a poder ir cambiando Cada 150 puntos Cada vez, con cada 150 puntos Tú le das O sea, esos 150 puntos Vienen siendo como una piedra De revaluación Entonces tú lo vas a ir revaluando Va, va, va Hasta que te dé El que tú quieras Entonces ya cuando tú tienes que tú quieras Le das a crear Y ahí Ya vas a poder usar tu runa Te va a aparecer en el buzón En el buzón Y ahí la vas a poder seleccionar También muy importante Que puedes comprar diario 50 en herrilla Y 100.000 de maná Diario Puedes comprarle los dos Y según vas obteniendo los puntos Aquí abajo vas Cogiendo los regalos Ya tú sabes Que son muy, muy bonitos Los premios ¿Por qué? Porque hay un Devil Bond Que son de las cosas más difíciles De conseguir en el juego Aparte va a haber 50 piedras De la tienda especial 100 cristales Va a haber tres místicos Y más energía Y más maná Entonces Me gustaría Que en la caja de comentarios Ahí me escriba ¿Qué runa tú vas a crear? O ¿Qué runa tú necesitas? Y si tienes alguna duda También me la escriba En la caja de comentarios A ver si te podría ayudarte A decidir Así Que también Quería comentarte Que hoy en la tarde Estará disponible El video que toca De esta semana De guías y consejos Así que espero Que no te los pierdas Así que Si no te has suscrito al canal Esta es tu oportunidad Suscríbete Para que así Sigas al pendiente De los contenidos Que voy subiendo Así que hasta la próxima Y bye, bye